Salma Ayek, muy enfadada con la falta de actores latinos en los Oscar La primera mexicana en conseguir una nominación al Oscar como Mejor Actriz, en 2003 por Frida, se ha mostrado muy enfadada porque desde entonces solo dos latinas como Catalina Sandino Moreno y Penélope Cruz hayan podido repetir, nunca dicen nada de eso y me enfurece Cuando me nominaron, el año anterior ganaron a Leverry y Densel y Washington Todos hablaban de los afroamericanos en los Oscar Y en mi año, estábamos Pedro Almodóvar, Gael García Bernal, Alfonso Cuarón Yo era la primera hispana nominada en la historia como Mejor Actriz La primera latinoamericana fue la brasileña Fernanda Montenegro, pero a quien nadie dijo nada. Jamás se mencionó Añadió que ahora, aunque no lo quieran mencionar, entre Cuarón y Alejandro, González y Ñarritu, han acaparado el premio Ya estamos presentes. Hay una evolución, pero no tiene tanta repercusión No existe ese reconocimiento a su presencia Hayek ha conseguido recientemente una de sus mejores interpretaciones con Beatriz Atirner, pero no cree que vuelva a ser nominada porque la cinta se estrenó muy temprano, me haría ilusión, pero está muy difícil Todo el mundo la menciona ahora, pero apenas estamos en verano La película que seguramente no llegará a los Oscar pero que tiene muy ilusionada y orgullosa a Hayek es la cinta de acción de Itman's Bodyguard, de estrenó el próximo viernes, protagonizada por Jan Reynolds y Samuel L. Jackson, creo que Jan y Samuel se convertirán en una pareja clásica Como Mel Gibson y Danny Glover en Lethal Weapon, indicó la actriz, que interpreta a Sonia, la esposa del personaje de Jackson, una mujer de armas tomar, llena de tatuajes y con una pasión inusitada por la violencia Pero ha sido Beatriz Atirner la película que ha provocado números análisis por su parábola sobre los tiempos que corren bajo la presidencia de Donald Trump Estados Unidos tiene una posición importante dentro del mundo y no siento que estemos en buenas manos No tengo idea de qué va a pasar Todo es tan absurdo y surrealista que no le encuentro lógica a nada, reconoció Hayek ¡Suscríbete al canal!